Estamos buscando a Nina. Se extravió el 15 de octubre. La esperamos. 358-5181-778. Gratificaré devolución de perra Schnauzer, extraviada en sector Plaza Racedo. Comunicarse al 358-516-473. Gratificaré información sobre Gata Atigrada, extraviada en calle Buenos Aires al 1500. 358-4298-717. Buscamos a Rufo. Se perdió en La Punilla, San Luis. Teléfono 26 65 01 59 28. Buscamos a Rufo.